¿Qué es la República Dominicana y Haití? Mañana Estados Unidos, Francia y Canadá defraguar un plan para fusionar República Dominicana con Haití y que se precisa que la comunidad internacional intervenga de inmediato al vecino país. Mientras, los voceros de los bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana Planta D denunciaron que la frontera está fuera de control y demandaron del presidente Luis Abinader ordenar cerrar realmente la zona. Coincidieron, además, en que Haití es una bomba de tiempo. Genao sostuvo que el anuncio del gobierno de Estados Unidos de que la comunidad internacional no intervendrá en Haití busca que los haitianos no tengan otra opción que entrar en masa a República Dominicana. Consideró que las autoridades no tienen otra opción que cerrar totalmente la frontera y hacer cumplir sus leyes migratorias. Dijo que el problema de Haití no se resolverá con el regalo de las 60 camionetas que donó Estados Unidos. Genao sostuvo que se impone que la comunidad internacional intervenga de forma inmediata en Haití para lograr su estabilización. La que quieren fusionar es la comunidad internacional que son cómplices y lentes, ahí está Estados Unidos, Francia, Canadá, son los que tienen más incidencia en Haití, los que fueron parte de la sustracción de las riquezas de esa parte de la isla, durante la colonia, sostuvo Agregó que como pueden decir que no van a intervenir en un país que su territorio está controlado en un 80% por bandas armadas, donde personas mueren diariamente por la falta de seguridad y donde no hay un gobierno, hay uno que tiene un gobierno ad hoc de un tal Baarbikyu. Planteó que las autoridades tienen que construir el muro y cerrar definitivamente la frontera para poder asumir el control de la zona. Definitivamente los dominicanos tenemos que ocuparnos de eso, cerrar la frontera y evitar que la entrada masiva de Haití a no se convierta en una pretensión de fusión y que desestabilice esta parte de la isla, sostuvo. Mientras que los senadores Dionís Sánchez, de la Fuerza del Pueblo, e Iván Lorenzo, del PLD, coincidieron en que la línea fronteriza está Fuera de control. Hemos estado llamando a la atención porque realmente Haití es una bomba de tiempo, es insostenible, este tema se pone de manifiesto. Cada vez que hay una crisis en el vecino país, pero inmediatamente pasa la situación, volvemos a actuar como hemos actuado en los últimos 40 a 50 años, sostuvo Sánchez. Dijo que es tiempo de que el país defina claramente su política con relación a Haití y dijo que la comunidad internacional ni las ONG que se lucran con los problemas de los haitianos no han dicho nada. De su lado, Lorenzo dijo que como residente en la zona fronteriza puede dar testimonio que las autoridades no tienen control de la zona. Sostuvo que la frontera dominico-haitiana está fuera de control, y los nacionales del vecino país entran sin mayores problemas a RD. Ayer Estados Unidos advirtió que la comunidad internacional no irá al rescate de Haití para solucionar la grave crisis de seguridad que vive el país caribeño, ocasionada por el auge de las bandas armadas. Así lo manifestó el subsecretario de Estado para la lucha contra el narcotráfico, Tad de Robinson, durante una visita a Puerto Príncipe, en la que anunció una donación de 60 vehículos y de 200 equipos de protección a la Policía Nacional de Haití. Al final de cuentas, no va a ser la comunidad internacional la que venga al rescate de Haití. Van a ser los haitianos, van a ser las autoridades haitianas, va a ser la Policía Haitiana quienes van a ser responsables de la seguridad en El país, aseveró Robinson en una comparecencia de prensa en la embajada de su país.